Hola, bienvenidos. Mi nombre es Señor Ortiz. Esto es Cocina al Natural. Tienen su mandil listo. Qué bueno, porque aquí les voy a dejar estas tres recetas de desayunos bien mexicanos. Prepárenlas en casa. Si les gusta, denos un like, compártanlas. No olviden suscribirse a Cocina al Natural, darle click a la campanita para que no se pierda ninguno de nuestros videos. Buen provecho. Hasta la próxima. Espero que les hayan gustado mis sugerencias. Aquí les dejo los tres videos que les prometí en los rectángulos. En el círculo se pueden suscribir. Si les gustó, por favor, denos un like. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima.